Desde algunos días, las tortillerías en Navajo aumentaron hasta un 2% el precio por el kilo de tortillas, mismo que durante cuatro años se mantuvo en 20 pesos. Pues subió ahora de que le subieron a la carga de la maseca, fue hace como un mes pasado más o menos. Pero en otras tortillerías estaba al kilo a 22, y aquí la tenemos del año pasado a 20, no la hemos subido. Le suben a la maseca y al gas, pues cada año le suben a la maseca, por tonelada le suben y al gas también le suben. Los productores de tortillas durante este inicio de año ofrecen en 23 pesos el kilo, asegurando que el costo se debe al aumento de los precios de harina, gas y otros insumos principales. Sin embargo, consideran que a lo largo del año el precio por el kilo de tortillas pudiera irse incrementando, lo que sin duda alguna representaría un serio golpe al bolsillo de los navajoenses. Con imágenes de Jesús Moreno para Meganoticias, Luis Alfredo Robles.